Como bien dice aquí el aldeano, a todo el que levanta la voz le dan palo para que la baje. Quiero comunicar inmediatamente con Roberto Quiñones, periodista independiente, excarcelado el viernes pasado luego de cumplir un año de prisión. Recordemos que Roberto, opositor, un hombre cristiano, un hombre de fe, y además un hombre como periodista independiente que trató de cubrir una noticia que estaba sucediendo con unos pastores en Guantánamo. Fue encarcelado, procesado por una causa completamente falsa. Está en línea y quiero darle la bienvenida a este programa al señor Roberto Quiñones. ¡Bienvenido! Hola, buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Un placer saludarte en libertad. Muchas gracias. Estoy bastante bien. ¿Cómo fue ese encuentro con tu familia, con tu esposa, luego de un año injustamente encarcelado, Roberto? Bueno, imagínese. Yo ese día estaba preparado ya porque sabía que me correspondía la libertad, pero aquí uno nunca sabe. Ya en el mes de julio me habían sugerido unas personas que me enviaron a hablar conmigo de que cualquier cosa podía suceder. Sin embargo, salí y salí de la prisión con el deseo de reencontrarme ese día con mi esposa porque mis dos hijos no viven aquí en Cuba, viven en los Estados Unidos. Y entonces ese día era el cumpleaños de mi esposa. Y bueno, venía con la alegría de reencontrarme con ella y de pasar un buen día. Realmente el día ese fue bastante difícil, muy agitado por las llamadas que comencé a recibir de muchas personas que se alegraron de mi escarcelamiento. No sé si supiste en la prisión que se hizo una campaña muy fuerte por tu liberación durante todo el tiempo de tu proceso y luego cuando también, bueno, tú ya te entregaste y empezaste a cumplir la condena. La presión en las redes durante este año ha sido muy fuerte exigiendo tu liberación. ¿Lo supiste? Bueno, sí, mi esposa me mantuvo informado de eso, pero realmente te digo que estoy sorprendido de la magnitud de esa campaña que realmente yo no tengo cómo agradecer porque realmente ahora es que me estoy percatando de la magnitud que tuvo. No he podido verla, es decir, apreciar a todas las personas, a todas las personas, los escritos, las organizaciones, pero estoy tratando de empezar a leer todas las noticias atrasadas para poderme llenar del contenido completo de todas las personas e instituciones que actuaron por mí. ¿Cómo fue ese año? Sí, yo aprovecho para agradecerles infinitamente por ello y que ojalá que siempre ese fuera el apoyo que recibieran todas las personas que se pueden ver en mi caso. Es lo que estamos tratando siempre de hacer desde este programa y desde todos los programas y toda la gente en el exilio, siempre tratando de impulsar la liberación de los periodistas independientes y los presos políticos. ¿Cómo fue tu año ahí adentro? ¿Tú cumpliste la condena completa? Porque a ti te condenan a un año de privación de libertad. Sí, yo cumplí el año completamente porque estuve cinco días primero en una unidad de la policía y esos cinco días se cuentan dentro de la sanción y me soltaron el último día, que era el día 4 de septiembre de este año. Tu estadía como preso político, como opositor dentro de un penal cubano. ¿Cómo fue, Roberto? ¿Sufriste abuso? ¿Te asediaron? ¿Cómo fue la relación con los otros reclusos? Bueno, mi relación con los otros reclusos fue normal. Aunque sé que hubo reclusos que se prestaron para ser informantes, para informar sobre mis actividades dentro de la prisión, que no fueron otras que las escribí, porque no dejé de escribir dentro de la prisión tratando de hacer llegar al exterior lo que ocurría ahí. Y el año fue muy duro. Estuvo completamente permeado de vejaciones, de humillaciones, de privaciones de derechos que están prohibidos, está prohibido hacerlo por las reglas Mandela, que según el gobierno cubano cumple íntegramente. Y es una falsedad total. Así es. ¿Me puedes decir, si no te molestes, Roberto, qué tipo de vejaciones, qué tipo de chantaje emocional hace esta gente dentro de una prisión? Bueno, te diré que los presos políticos allí sufren mucho, porque mira, si mandan una denuncia hacia el extranjero diciendo la verdad, pues los privan del uso del derecho del teléfono para comunicarse con sus familiares. Les quitan las visitas que están establecidas, las visitas reglamentarias, cosas que no pueden hacer, que está prohibido hacerlo. A mí me quitaron alrededor de tres visitas reglamentarias y alrededor de tres pabellones conyugales también reglamentarios. Y eso es una violación de lo establecido en las reglas Mandela. Pero también me quitaban objetos que para ellos son tan subversivos como un lápiz o un bolígrafo o una libreta de notas donde yo anotaba mis ideas de lo que me ocurría ahí en la prisión. ¿Te revisaban habitualmente la celda? Sí, la celda la revisaban sorpresivamente. Me hacían requisas sorpresivas. Y entonces cada vez que iba a visita tenía que pasar por la humillación de desnudarme completamente. Revisaban todas mis pertenencias hasta las medias de los zapatos, las plantillas de los zapatos. Y entonces era que iba para la visita en el edificio administrativo que queda fuera de la prisión. Es decir, era un trato totalmente diferenciado al que recibían los demás reclusos. Después de cumplir un año, ¿te arrepientes de algo? No me arrepiento absolutamente de nada. Lo que sí te puedo decir es que siento una gran pena por estas personas que me hicieron todo eso. Siento pena por la presidenta de ese tribunal y por el tribunal que me sancionó, por la fiscalía de Guantánamo, porque es una vergüenza lo que me hicieron. Que al hombre que me esposó y que me golpeó esposado, que me fracturó el tímpano, que me partió la boca. Ese hombre, la fiscalía militar, diga que no es autor de ningún delito y que a mí, que lo único que hice fue preguntarle por qué me detenían, me hayan sancionado un año de privación de libertad. Hay un Dios en el cielo y ellos recibirán su juicio. Es así. ¿Tu causa por qué es que te condenan a ti, Roberto? Bueno, ahora cuando me dieron la libertad en el documento, dicen que yo fui sancionado por el delito de resistencia. Sin embargo, en el tribunal decían que era por un delito de desobediencia. Así que no sé si se habrán puesto ya de acuerdo. En realidad yo no ofrecí ningún tipo de resistencia. Yo lo único que hice fue preguntarle al policía que por qué me detenía. Y eso provocó que este hombre me arrastrara, me esposara, me arrastrara hasta la calle y empezara a golpearme. Ese fue el delito, entre comillas, que yo cometí. Roberto, cuando sales de la cárcel el viernes, publicas un video donde, luego de agradecer por el apoyo desde afuera de toda la gente que ha apoyado tu liberación, denuncias, y aquí se encienden las alarmas, denuncias un posible chantaje que puede venir de imágenes tuyas de material que ha manipulado la seguridad del Estado. ¿Qué fue lo que sucedió a tu salida del penal? Bueno, mi salida del penal, después que me volvieron a desnudar y que revisaron todas mis pertenencias, un libro de ajedrez que lo revisaron como si fuera un libro de un espía y la biblia también, pues me llevaron al edificio administrativo, todavía no me habían entregado la libertad y ahí estaba un oficial de la seguridad del Estado que se me presentó como el mayor Sergio. Este hombre primero inicia una conversación de forma amigable y me dice que ya tengo la autorización de la Dirección Provincial de Justicia para trabajar como asesor jurídico que yo debo dejar de publicar en cubanés. Y yo le dije que le agradecía la generosidad de ofertarme esa posibilidad, pero que había llegado demasiado tarde y que yo sí iba a continuar trabajando como periodista independiente. Entonces él encendió una computadora y me dijo, bueno, es bueno que veas esto. Y me mostró un material donde dice él que lo van a publicar en el noticiero nacional de la televisión y cuando terminó el material me preguntó que qué yo iba a hacer. Y yo le dije, no, yo lo que le digo es que pongan hoy mismo ese material. Y entonces él me dijo, perdón, me dijo, bueno, eso es lo que dicen todos, dentro de diez días te vamos, unos días te vamos a citar para ver si tú mantienes la opinión. Yo le respondí nuevamente que lo mismo que le había dicho allí se lo diría dentro de diez días, porque yo no soy un hombre que acepta chantajes de ningún tipo. Cuando llegue el momento, si llega de la publicación de ese material, bueno, pues yo daré respuesta oportuna a los medios. Ya las personas que tenían que conocer esto en detalle lo conocen y yo estoy preparado para lo que sea. Pero Roberto, perdóname que yo insista, pero lo que quiero es que la gente esté preparada y la gente tenga la noción real de cuánto desprecio siente la policía política, la seguridad del Estado cubano y los órganos represivos de la dictadura cubana en general por el pueblo, por los opositores, por el intelectual que piensa diferente, por el periodista independiente. Estas imágenes tienen un contenido personal. Mire, esas imágenes, cuando llegue el momento, porque a mí lo que me mostraron allí, para mí no significa nada, pero este hombre me dijo que tenían otras imágenes comprometedoras a mi persona, que yo no sé a qué se refiere con eso. Yo lo único que le puedo decir es que si ya vimos hace más de diez años, y mi memoria no me traiciona, una película que se titulaba Forrest Gump, donde Tom Hanks aparecía dándole la mano al presidente Kennedy y dicen que hay programas donde una persona que no sabe hablar inglés se le mueve los labios como si estuviera hablando y que le pueden poner la cabeza de un hombre en un cuerpo y hacer cosas. Yo no sé, yo no soy ducho en las tecnologías de la información, pero ya han avanzado tanto que cualquier cosa es de esperar que hagan. Yo no me quiero adelantar, pero obviamente es una canallada. Es lo mismo que han hecho con José Daniel, es lo mismo que han hecho con otros opositores antes que yo y con otros periodistas independientes que nos presentan como mercenarios, como personas que hacemos algo en contra de nuestro país y de nuestro pueblo. Entonces no quiero adelantarme, no quiero adelantarme. Cuando llegue ese momento, yo plantaré cara frente a ellos a través de los medios y responderé a esa provocación. Gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo y gracias por tu valentía y gracias por tu entereza y gracias por seguir firme aún después de haber cumplido un año encarcelado en esas mazmorras, en esas condiciones tremendas en las que están los presos políticos y todos los presos en las cárceles cubanas. Gracias de verdad. Gracias a ustedes, hermanos, por su apoyo que no tengo ni tendré jamás cómo pagarles. No, no, para eso estamos. Un abrazo grande, Roberto. Otro para ustedes, hermano. ¡Viva Cuba Libre! ¡Bravo! Hablando claro y diciéndolo todo. Me encanta que esté fuera, que esté con su familia y que pueda defender y que haya salido con la fuerza y con la decisión de seguir luchando por una Cuba Libre. Así que bienvenido, Roberto. Y seguimos pa'lante. No hay miedo, caballero.